¡Vamos! 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 ¡Sobrado! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Eh! ¡Aquí hay tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Otra más! ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí hay una pequeña, aquí hay otra, ¿dónde está la pequeña? A ver, ¿y aquí hay por ahí alguna? Ahí he dejado unas, ¿eh? Ahí hay otra grande, a ver, aquí hay más, aquí hay más, tráeme mi palo, aquí hay más. Una, trae el palo, ¿eh? Aquí hay una, pero yo creo que he visto otra, ¿he visto otra? ¿Me has cogido el palo? Eh, mira, mira otra, mira otra. Mira, mira eso. ¿No más ves o qué? Mira, ahí hay más, ven, ven, ven. Mira, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Mira. ¿Eh? ¿Dónde estás? Vale, vale, bachala. Vale, vale. Toma. 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 ¿Está es un Kónico? No, esta es Kónica... A ver, no, igual no. Gracias. 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 Gracias.